hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida a un tutorial realmente asombroso lo que vas a ver a continuación finalmente se puede realizar en ios 15 sin la necesidad de que tu dispositivo tenga el gilbert realizado así que olvídate de eso lo que vas a ver ahora es una herramienta que tiene dos fases de liberación en esta primera es compatible desde ios 15.0 subiendo hasta 15.1.1 y luego viene una segunda actualización que va a permitir hacerlo desde 15.2 hasta 15.4.1 y si tú estás en alguna de estas versiones o en alguna superior y quieres hacerlo ahora mismo se puede realizar el método te lo dejo en la descripción pero hay que pagar en cambio lo que vas a ver ahora es 100% gratuito así que es espectacular y sabemos que con nuestro apple id está esa restricción de que solamente puedo instalar tres aplicaciones y que cada siete días tengo que estar haciendo la reinstalación si no dejan de funcionar ahora eso va a desaparecer van a quedar permanentes y la cantidad de aplicaciones que tú gustes y respecto al uso de computador una vez una vez solamente lo vas a necesitar para instalar una aplicación y luego te olvidas de él puede ser un windows o un mac el que tú quieras y todo esto es gracias a opa 334 un gran desarrollador en la escena del gilbert que sin duda se ha lucido con todo lo que ha liberado así que anda a seguirle anda a donarle todos los enlaces van a estar obviamente en la descripción así que ahora comencé lo primero que vamos a hacer es estar utilizando un computador por una única vez y es solamente para estar instalando troll store bueno recibe este nombre porque estamos trolleando el app store y es para estar instalando esta aplicación punto ipa puedes hacerlo con la aplicación de al store ya sea con tres youtube pero esta demostración la haremos con side louis simplemente tiene que ingresar este enlace que va a estar en la descripción si estás en mac presiones en este botón si estás en windows bueno la mayoría son de 64 bits así que presionamos en ese enlace y esperamos a que termine de bajar solamente en windows es estrictamente necesario como aparece acá que tengas itunes instalado en la última versión pero no tiene que ser la versión de la tienda de microsoft esta que tú puedes bajar de acá no 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 tiene que seguir bajando hasta donde aparezca acá en windows y una vez que hayas presionado ahí está el botón desde este botón tiene que estarlo presionando para bajar la versión adecuada de itunes recuerda que tiene que ser allí la última una vez que ya la tengas instalado lo siguiente que tienes que realizar bueno es venir a este enlace y estar bajando la última versión de troll store en este caso cuando se está grabando este vídeo vamos en la 1 0 4 si cuando tú la vas a bajar hay una versión mucho más avanzada es mejor para ti así que tocamos acá en este botón de donde dice el punto ipa y esperamos hasta que baje una vez que la tengamos lo que vamos a hacer a continuación es estar abriendo acá la aplicación de side lowly y esperamos a que termine de cargar lo que vas a ver ahora es idéntico tanto en windows como en mac os acá puedes ver que ya ha identificado nuestro dispositivo conectado por cable usb está en una versión de ios que es compatible con la herramienta dentro de los ajustes avanzados acá tú ya puedes ver como yo lo tengo configurado para que no me dé ningún tipo de error y ahora vamos a tocar en este botón para que podamos estar viendo todo lo que está haciendo esta herramienta ahora simplemente tenemos que estar arrastrando la ipa de troll store hasta acá donde dice el icono de la ipa y ya la habrá cargado aunque también puedes presionar en este botón y se va a desplegar esta ventana tiene que estarla buscando al final tú lo cargas como sea más cómodo para ti tienes que estar ingresando ahora a tu apple id y tocando acá en start te va a pedir que ingreses tu contraseña y una vez que lo hayas realizado va a empezar a cargar la ipa a nuestro dispositivo tal como puedes ver y ahí está el tan ya ha terminado al 100% y si vamos ahora al dispositivo ahí vamos a tener control instalar el troleador del app store bueno simplemente tenemos que estarlo abriendo pero si te das cuenta nos dice que viene de un desarrollador no confiable porque no lo instalamos directamente desde el app store ahí tú puedes ver incluso el correo electrónico con el cual lo instalamos mediante side lowly bueno vamos a darle los permisos tocamos acá en cancelar a continuación tienes que estar conectado ya sea a los datos móviles o al wifi una vez que lo hayas realizado vamos a venir acá al icono de las configuraciones de nuestro dispositivo una vez que hayas ingresado tiene que estar bajando hasta donde dice acá en general tienes que seguir bajando luego donde dicen administrador de dispositivos y vpn y ahí está el mismo correo de side lowly así que una vez que hayamos ingresado podemos encontrar allí a troll installer presionamos acá en el botón de confiar otra vez le damos allí en confiar y ya está listo ahora para que sea abierto así que lo vamos a tocar otra vez y ahí lo vas a tener nos muestra los créditos las versiones de ios que está soportando al día de hoy tocamos allí en instalar nos dice que lo está explotando y ya si ya te aparece este mensaje porque todo se ha ejecutado de manera correcta si es que a ti se te llega a reiniciar el dispositivo simplemente inténtalo otra vez le voy a dar acá en close ya una medida un poco más extrema te diste cuenta que se cerró sola acaba de aparecer troll store pero ya la versión azul esto nos viene a confirmar de que nos despedimos ahora del computador no lo vamos a necesitar más pero si no logras conseguirlo lo que tiene que estar haciendo es eliminar la aplicación de troll installer y luego tiene que estar reiniciando tu dispositivo lo hagas lo enciendes y una vez que lo haya realizado instalas otra vez la aplicación con side lowly hasta que lo consigas pero a mí me funcionó a la primera lo que voy a hacer a continuación es estar abriendo acá la aplicación de troll store si te das cuenta abajo y dos apartados el de las aplicaciones y el de la serie los ajustes y es ahí donde vamos a estar yendo lo primero que tenemos que estar haciendo es estar instalando el edit y cómo se hace simplemente toca ese botón lo va a empezar a hacer por ti y una vez que termine ya lo conseguiste y luego donde aparece acá para instalar el helper bueno si es que lo presionamos van a estar apareciendo las aplicaciones que vienen de forma permanente en ios las que vienen allí por stock y tiene que estar ocupando y la que tú desees la que menos estés utilizando en este caso yo lo voy a hacer con la lupa vamos a ocupar todos los permisos que apple le da a esta aplicación para estar instalando la que nosotros queramos y lo que vamos a hacer a continuación es estar cargando alguna aplicación y para yo ya bajé una si no sabes cómo hacerlo bueno mira los comentarios de este vídeo es facebook con el tweet woof tocamos ahí abajo en la flechita para compartir y ahí va a estar apareciendo troll store como puedes ver si es que a ti no te sale anda la parte final donde aparece ahí en más tocas arriba en editar tocas abajo en troll store en el signo más que está en el icono verde y ahora lo puedes estar moviendo donde tú quieras tocas el listo otra vez el listo y retrocedemos y ahí lo vas a tener así que tocamos ahí en el icono de troll store va a estar abriendo la aplicación y si te das cuenta va a aparecer el siguiente mensaje el cual me está indicando que ya hay una aplicación de facebook instalada en el dispositivo si le doy allí en close venimos acá a la pantalla de inicio es esta esta yo la bajé desde el app store tengo la opción para estarla eliminando y quedarme simplemente con la versión que viene allí tu y queda así que le damos acá en eliminar volvemos acá a los archivos tocamos otra vez allí en troll store y va a empezar a realizar la instalación sin ningún tipo de problema simplemente tenemos que esperar hasta que el mensaje desaparezca y tengo dos formas para estarlo confirmando la primera es venir abajo donde dicen aplicaciones y ahí lo vas a tener en la parte superior y la segunda bueno es venir acá a la pantalla de inicio y ahí lo vamos a encontrar ahora si es que no te llega a aparecer la aplicación que tú instalaste tienes que estar regresando acá a troll store y una vez que entremos abajo donde están los ajustes tienes que tocar arriba en el restring para que haga un reinicio rápido el dispositivo y luego la aplicación va a estar apareciendo acá en la pantalla de inicio y si es que el icono de la aplicación no llega a cargar bien tienes que venir nuevamente acá a la aplicación de troll store y tienes el segundo ajuste que aparece acá que es para estar haciendo una reconstrucción de todo lo que es el icono para que te cargue sin problemas entonces si le damos allí en abrir ya va a estar funcionando sin ningún problema simplemente hay que estar allí ingresando le damos allí en iniciar sesión y luego nos pregunta si le quiero dar acceso a las fotos le voy a colocar que si acá le voy a colocar ahora no bueno presiona acá en continuar le digo que facebook no para nada no me vayas a estar rastreando ahora si es que vamos abajo donde aparece nuestra foto de perfil ahí van a estar apareciendo los ajustes de uf ya que tú puedes estar activando y desactivando lo que desees si es que nos salimos ahora de la aplicación y si te dan ganas de estarla eliminando tocas acá en eliminar no aparece la opción de eliminar porque ahora está efectivamente de forma permanente instalada en el dispositivo como la puedes estar quitando es viniendo acá a la aplicación de troll store y simplemente deslizas a la izquierda tocas ahí en delete y va a desaparecer de tu pantalla de inicio ahora si tú quieres estar desinstalando troll store y todo lo que has hecho con esta aplicación simplemente tiene que estar ingresando más abajo donde aparecen los ajustes y acá al final está la opción para estar desinstalando troll store y todo lo que hayas hecho con esta aplicación ahora si es que por algún motivo quieres estar utilizando la aplicación que le indicamos a troll store en este caso fue la lupa si la abrimos va a quedar así se queda en negro si te das cuenta no va a estar cargando de forma normal para estarla recuperando tenemos que estar regresando otra vez a lo que es troll store y donde aparece acá abajo en los ajustes si te das cuenta tengo la opción para estar quitando la persistencia para el magnifier que es la lupa así que si lo toco listo se habrá eliminado y lo que tienes que hacer es apagar y encender tu dispositivo una vez que lo haya realizado lo vamos a estar allí desbloqueando y si venimos al sector todo lo que es el buscador para estar viendo si efectivamente se arregló ahí podemos contemplar que efectivamente la lupa se ha recuperado y si es que vamos a ver la aplicación ahí de facebook wolf si es que estás corriendo sin ningún problema podemos comprobar que efectivamente ahí está corriendo tal como lo habíamos dejado allí hace un rato y si vemos ahora los ajustes del troll store vamos allá abajo en settings vemos que todo está en orden corriendo a la perfección y ahora si quieres instalar más aplicaciones tienes que estar repitiendo estos pasos y los agradecimientos se vuelven a entregar a opa 334 porque se ha lucido en realidad con todo esto que ha liberado de forma gratuita y eso sería todo por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile espero esta semana con otro vídeo chao chao